Música ¡Hey! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Hey! ¡Hasta el piso! ¡Hasta el piso! ¡Hey! 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 ¡Hola! ¡Holi! ¡Hanibis! ¡Ánimos! Se formó el peluqueo, este es el rinconcito donde hablamos de cuidado del cabello, peinados, tips y muchas otras cosas más para la mujer de hoy en día, rizadas, lácteas, en transición. Eres bienvenida, soy Yuli, el aledón de azúcar y hoy tengo un video muy especial porque vamos a estar cubriendo canas, aún yo diría con 95%, cuidado un poquito más, no, 95% de la persona que más amo en el mundo y es mi mamá. Mi mamá va a estar hoy de invitada con un nosotros se las voy a estar presentando para que ustedes vean todo el proceso, ya que si tienen a su mamá en casa, a alguna abuelita o algún familiar que quieran darle ese empujoncito a su melena porque todas queremos ser bellas, no importa la edad que tengamos, eso es un derecho de la mujer. Y ahora sí amigos, poniéndome manitos a la obra, voy a comenzar colocando una crema para proteger todo el área de la frente y la parte posterior para que no haya manchas, ya que a nadie le gusta estar con esos manchones feos de la tintura una vez que hemos finalizado. Este paso lo puedes utilizar usando una crema tal como te muestro que es la de Cicatripalas de la Rocher-Posay o puedes utilizar cualquier aceite orgánico, ya sea de coco, de jojoba, de aceites de almendras o el que tengas a la mano. Una vez que le he colocado todo esto, amigos, ahora sí te voy a ir mostrando la formulación con agua. La formula con agua no tiene que quedar ni muy líquida ni muy espesa por motivos de tiempo, tuve que cortar el video y por eso a mi Wizz no te muestro cuando le colocaba la otra cantidad de agua, pero al inicio te dejé el fichero para que lo tomes presente con las medidas exactas que utilicé. Procedo a aplicar el ablandador de canas por toda la melena y lo voy a dejar actuar por un periodo de 15 minutos. Esto no se lava con shampoo, no se retira de la melena. El siguiente paso sería secarlo con un secador, disculpa mi Wizz pero la cámara se me apagó. Una vez que el cabello se encuentra seco voy a pasar al tercer paso que es la tintura. Con respecto con la tintura voy a estar aplicándolo desde el área problemática de mi mamá que es el área frontal. Ahí es donde ya tiene mayor concentración de canas. Ahora bien amigos si tu área problemática es el medio de la cabeza o es la nuca puedes comenzar por ahí. Una vez que he dejado reposar el tinte por un periodo de 45 minutos lo voy a retirar con abundante agua y un shampoo que sea bajo en sulfatos indicados para cabellos chocolates. Saluda mami, saludalas a mi Wizz. Ea, 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 saluda. Un beso, beso y todo. Uy, muestra de la dieta a mi, beso de la dieta bello. Ay, dale, dale. Un baile, un baile, dale. Ay, 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 ay. Dale, dale, ay, hasta el piso, hasta el piso. Ay, 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 ay. Llegó el momento esperado amigos y aquí les voy mostrando el resultado final porque ustedes son unas vivas y no se quedan hasta el final del video. Quédense hasta el final de los videos. Aquí está ya ella con sus risas. Mami, ponte de lado, ponte de lado. Eso es. Ponte para acá para que las amigos te vean. ¡Oh! Ella tiene el color chocolatito bellísimo. Miren este color. Es una belleza, ¿cierto? Y vamos a ponernos bien así para que ellas te vean. ¡Ay! Mándale un beso a las chicas. Ay, qué bella. Una sonrisa, una sonrisa. ¡Ay! Bello, bello. Me gustó y me encantó mucho. Ay, invítalas amigos a que se suscriban al canal. Bueno, queriditas, las invito a que se inscriban con Luis para que salgan bellas en sus fotos. Ay, te amo. Bueno, amigos, hemos terminado por el día de hoy. Cualquiera duda, comentario de cómo cubrir tus canales, déjala aquí abajito en la cajita de comentarios, que estoy segura que si pones en práctica el tutorial te va a ir fantástico. Muchas bendiciones para ti y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao! ¡Chau! Chao.